Bienvenidos a todos a esta cadena de Sociedad y Salud. Hoy día va a presentar Estela Blanca, profesora asistencia del Centro de Investigación en Sociedad y Salud, y también investigadora adjunta del Núcleo Milenio Sociomedicina, y del Centro de Ciencias del Clínico y Resiliencias, R2. Su área de interés es la biología ambiental, el cambio climático y la biología del curso de la vida. Estela obtuvo su Magíster de Salud Búbrica y Estudios Latinoamericanos por San Diego State University, y es Doctora de Salud Pública por la Universidad de Chile. Las cadenas son organizadas por el Centro de Investigación en Sociedad y Salud, en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor, con ahora también el Doctorado en Política en Política, el Núcleo Milenio de la Asociación y Análisis de Política de Drogas, y el Núcleo Milenio de Sociomedicina y Calvola. La exposición de hoy día es titulada De las contaminaciones atmosféricas al cambio climático, efectos en la salud materno-infantil. Y la salud materno-infantil es un indicador de desarrollo económico y social de los países. Mantener o mejorarla en una política pública estratégica, se puede intervenir a distintos niveles, a nivel local, regional, mundial. Y en esta cátedra, la Doctora Blanco nos va a explicar la importancia de considerar la salud materno-infantil para estudiar y comprender cómo ella depende del cambio climático y va a presentar un resumen de la evidencia que existe en el tema. Y luego hay una discusión acerca de los pasos que tenemos que seguir para contribuir a nivel de la evidencia local. Se acaban de adjudicar un fondo de investigación que te va a permitir empezar a avanzar en ese tema y hay otro en un curso. Así que es como el comienzo de una agenda que ya partiste en el fondo, pero creo que ya está empezando a recibir apoyo. Yo creo que es algo que vamos a seguir escuchando en mediano y en largo plazo. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar acá, tener la oficina llena hoy día. Se agradece la presencia. Bueno, bienvenida. ¿Ah, tú dices como más? Ah, ya, ok. Es con más fuerza. Entonces, bueno, pensé partir hablando un poco de cómo llegué a esto. Ustedes escucharon que yo estudié estudios latinoamericanos y después epidemiología. Entonces, ¿cómo uno llega al cambio climático? Y bueno, como también me están conociendo, tal vez les interesa, y si no, bueno, no importa. Entonces, bueno, llegué al cambio climático porque, no porque necesariamente quería estudiar cambio climático, sino que me interesaba, me sigue interesando, exposiciones varias en la vida temprana. Y muchas veces lo organizo de esta forma de los primeros mil días de vida, que incluye el embarazo y se extiende hasta más o menos los dos años de vida. Entonces, me fascinaba y me sigue fascinando cómo exposiciones nuevas, variadas, en ese periodo de la vida pueden seguir, o sea, influyen la salud de corto plazo, si pensamos en infecciones o algo así, pero también a largo plazo. Y bueno, después podemos hablar de la magnitud del efecto o si sigue siendo tan importante, por ejemplo, la lactancia materna a los 30 años de vida. Bueno, tal vez ya no es tan, en términos de magnitud, un efecto tan grande, pero el hecho que podría seguir influyendo lo encuentro fascinante. Entonces, bueno, esto como muestra un poco, como exposición en este periodo, van influyendo la salud, en la salud. Y bueno, esto viene de esta teoría de Doha, o en español los orígenes del desarrollo de la salud y de la enfermedad, que es una teoría que dice que frente a un ambiente despavorable, el feto en este caso, hace como ajustes o, en caso extremo, una reprogramación fetal para enfrentar a este contexto despavorable. Y esa adaptación puede provocar algún cambio negativo, positivo. Entonces, y eso es lo que va influyendo. Y esta teoría partió en el mundo de la nutrición, pero ahora se ha usado, utilizado, para distintas exposiciones, incluyendo contaminación a los férgicos. Y bueno, si eso ya no le convence que es importante estudiar la morbilidad materna o salud perinatal, porque es un periodo crítico, también, como dijo Esteban, es un marcador de bienestar social de un país, ¿ya? Es por algo en que mejorar la salud materna es uno de los objetivos de desarrollo del milenio. Y mencionar también que hemos vivido, podemos fácilmente pensar que hemos visto mejoras, avances en términos de mortalidad materna, pero que en términos de morbilidad materna, hay algunas morbilidades que van en aumento. No todas, pero algunas. Bueno, yo tuve la ventaja de trabajar, más de una década, en un estudio longitudinal, que fue siempre, desde el día uno, una colaboración entre el INTA, de la Universidad de Chile, y varias universidades en Estados Unidos, que partió con lactantes de seis meses, y tenía seguimientos a los cinco años, a los diez, los dieciséis, la misma chica, o, ah, bueno, no se ve ahí, pero es un adulto joven, con su propio bebé. Entonces, dentro de ese proyecto, aprovechamos un equipo enorme en el disciplinario para estudiar varias exposiciones en la vida temprana. Dos grandes como temas son anemia por deficiencia de hierro, efectos de corto y largo plazo, pero también riesgo cardiovascular. Pero como hay 23 años de datos, aprovechamos y seguimos aprovechando de los datos para ver otros, contestar otras preguntas de investigación, como nivel socioeconómico y la influencia en la cognizant. Ok, entonces, volviendo, sentí que tenía experiencia como en esta parte, o sea, como lactantes y hasta los adultos jóvenes, pero sentí un vacío en esta súper etapa de la vida. El periodo de fetal, o el periodo de gestación. Entonces, y más o menos por ese mismo momento de reflexión, me cambié a vivir a Santiago. Entonces, nunca antes había pensado tanto en la contaminación atmosférica. Ahora, nos reímos, pero no es solo un fenómeno de Santiago. El 90% de nosotros en Chile vivimos en áreas urbanas donde la contaminación ambiental excede los niveles recomendados. Entonces, este sí es un problema de salud pública. Entonces, habría la posibilidad de colaborar en este proyecto sobre el impacto de exposición a contaminación atmosférica en Temuco. Y efectos, bueno, como ven en el título, el enfoque principal no era el recién nacido, sino la mujer embarazada. Pero desde el día uno, yo dije, bueno, súper bien la mujer embarazada, pero yo quiero estudiar el recién nacido. Entonces, bueno, compartimos el enfoque, el análisis con otra compañera. Ok, tengo que hablar un segundo de efectos en salud de contaminación atmosférica. En general, organizamos los efectos en salud en efectos de corto plazo, los efectos clásicos que todos sabemos, el dolor de cabeza, tos, como problemas respiratorios agudos. Y hacemos la distinción en efectos de largo plazo. Y ahí entran el efecto en el recién nacido en el embarazo. Ok. Y quiero hablar de dos como grandes efectos. El peso al nacer, que nos importa porque resumen aspectos generales de la nutrición materna, el acceso, el cuidado prenatal. Y desviaciones en este indicador por falta o exceso están asociados con efectos negativos en salud. Estudiamos peso al nacer de esa forma, en forma continua. Pero también cuando hablamos de un evento adverso al nacer, hablamos de bajo peso al nacer. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se atribuye 60% de las muertes neonatales. ¿Ya? Y bueno, aquí puse algunos efectos como más de largo plazo, en términos como de cardiovasculares, pero también hay otros efectos a largo plazo. Y voy a mencionar un segundo evento adverso, que es el parto pretérmino o prematuro. Es el evento adverso al nacer más frecuente. Nos importa mucho, tiene un costo social enorme. Pregúntan a cualquier familia que su hijo nació prematuro. Pero también hay altos costos económicos. Y por buenas razones, va en aumento a nivel internacional. Buenas razones, porque ahora más niños están sobreviviendo. Los que hace varias décadas, por tecnología, terminaron en la cifra de mortalidad. Ya no, pero nacen mucho antes y con problemas y, no sé, estadías más largas en el hospital y en la clínica. Y bueno, es la causa más común de mortalidad infantil y está asociado con discapacidades visuales audiovisuales audiovisuales. Ok. Ahora la conexión de las dos cosas. Hay un consenso, hay consenso científico que la exposición aumenta el riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacer. Entonces, ustedes se están mirando como, bueno, si hay consenso, ¿qué necesitamos saber? O sea, ¿por qué ya estamos acá? Siempre hay preguntas pendientes. Yo voy a mostrar algunos que estamos intentando contestar en este proyecto que mencioné, pero también como un punto de partida para conversar qué más está pendiente. Entonces, uno es el cuándo. No hay consenso sobre cuál periodo del embarazo importa menos o me importa más para efectos de eventos adversos al nacer. O sea, lógicamente sabemos que el desarrollo del feto no se organiza perfectamente en trimestre 1, 2 y 3. Entonces, tiene lógica pensar que una exposición a contaminación elevada en un periodo versus otro o una semana versus otra podría influir más o menos. Pero, pregunta pendiente. Una pregunta pendiente especialmente para Chile es la influencia de la fuente, en el sentido que la evidencia científica sobre la conexión entre contaminación agroférica y estos eventos adversos al nacer viene de Estados Unidos, Europa y también de China. Pero, quiero decir que son contextos totalmente diferentes de contaminación. Por lo menos, contaminación agroférica del sur de Chile, donde 90% de la contaminación viene por tema de neña. Entonces, como surge la pregunta, ¿el riesgo es mayor, igual, menor, si la fuente es leña versus cuando la fuente es de tráfico o industria? Y, por tercera cosa, es como dar, hablar del, como, ¿y qué importa? Hay un tremendo esfuerzo acá local. El gobierno invierte mucho, mucho en políticas públicas enormes. El plan de descontaminación. En muchas ciudades, incluyendo Santiago, tiene un plan de descontaminación. Y políticas públicas asociadas para, en el sur, recambio de calefactores, para muchas cosas, ¿ya? Entonces, ¿y qué ganamos con eso? En términos de calidad de vida, en términos de beneficios para la salud. Entonces, al hacer estos análisis, estos estudios en Chile, ayuda a la población como tener eso en cuenta. Como, ah, ya, podemos evitar tantas muertes. Podríamos evitar tantos casos de parto pretérmino. Ya, eso. Ok. Entonces, yo mostré hacia dónde vamos y quiero mostrar qué hemos aprendido. porque el estudio partió hace varios años. Entonces, bueno, hay pendientes todavía, pero hemos aprendido un poco sobre eventos adversos al nacer o de la mujer embarazada y de recién nacido. Hice mi primera y última revisión sistemática sobre prevalencia de estos eventos en la región, región de América Latina, para poder decir lo que estamos viendo en Temuco es como que bien para la región, es más elevado, es más baja la cifra. ¿Por qué? Eso era el propósito de este estudio. Anoche, nos avisaron que aceptaron este artículo sobre tendencias en el tiempo y tendencias espaciales también, pero eso lo muestro temporales, de estos eventos. Entonces, pueden apreciar rápidamente que, tal como yo decía, parto pretérmino y bajo peso en placer están como... ha ido incremento en Temuco en estos años. Y eso es acorde con lo que uno espera también a nivel mundial. Hemos aprendido un poco sobre la medición de contaminación. Chile tiene una red buena de estaciones de moro interior de contaminación atmosférica en las ciudades. Eso sí. Y en ciudades más grandes, como Temuco, hay varias estaciones que están marcadas aquí. Pero cualquier persona que estudia contaminación atmosférica diría, no, no es suficiente para hacerse cargo de toda la variabilidad que hay en términos de contaminación en estas zonas urbanas. Tengo un poco padre las casas. Pero las estaciones de monoteo, hay un costo altísimo asociado. Entonces, no se puede instalar muchos puntos en este momento. Entonces, intentamos ver si podríamos apreciar la variabilidad en esta zona urbana con una campaña móvil. Entonces, esto muestra rutas que hicimos en acto, en noches de invierno. Eso sí. Efectivamente sí. Entonces, la idea es que sí se puede hacer algunas cosas como bajo costo. Y, un poco más sofisticado, hicimos otra campaña, no con autos, sino puntos como que dejamos fijo por dos semanas. Pero también, puntos en toda la zona urbana de Temuco, padre las casas. Y, no sé que se ve súper raro esto, pero la idea es, estos son los puntos de estación de monoteo como principales, de Temuco y padre las casas. Y la idea es, con nuestro modelo que construimos, si podemos apreciar variaciones. Y sí, más rojo, más nivel más alto, comparado con el sitio central. Entonces, la idea es, llegamos a tener como lugares de la ciudad que tenían hasta dos veces mayores niveles de contaminación atmosférica. Y esto es súper importante, como pueden imaginar, cuando queremos hacer el paso para hablar de efectos en salud. Como que, si solo tienes información de estos dos puntos, genial, dale, luz verde. Pero si se puede hacer un poco más, mucho mejor. La estimación para una persona, aquí y aquí, y aquí va a ser mucho mejor, teniendo un modelo que se hace cargo de la valibilidad. Ok. Y bueno, hay otros análisis coming soon. Como pueden, como anticipar de qué se van a tratar. El cruce de estos dos temas. Ya, y contaminación y efectos en el recién nacido, efectos en la mujer embarazada. Entonces, espero que al final de este año yo les puedo mostrar esos resultados finales publicados. Porque los resultados están, pero publicados. Ok. Entonces, estoy llegando, por fin, al cambio climático. ¿Cómo llegué yo al cambio climático? No sé de ustedes, pero a mí, mi vida, no pasa ni un día sin escuchar que algo más está afectado, algo más relacionado con el cambio climático. Pero aún así, yo no tenía muy claro cómo hacer la conexión con lo que yo hago. Porque el cambio climático es enorme. Es, es, aumentos en la temperatura, más olas de calor, es, cambios en el, el suelo, en la agricultura, cambio, incendios forestales, por ejemplo. pero el destino me llevó a leer este, um, special issue, que era Climate Change Reproductive Parental Hub. Y quedé como, ¡pah! ¡Pah! Y me van a explicar cómo hacerlo, ¡perfecto! Bueno, todo el special issue es buenísimo, pero esto lo saqué del, del, el artículo como editorial, que dice que, sabemos que, eh, el cambio climático tiene efectos en salud. Lo que más sabemos es sobre mortalidad. Pero, todavía, sabemos algo, pero poco, en comparación, sobre, cómo puede influir el cambio climático en, eh, este, este periodo, que justo es el que me interesa, de la vida temprana. Eh, bueno, y ahí en otro, eh, artículo de esta, eh, special issue, explicaron, como que, bueno, se puede organizar de esta forma, que hay efectos indirectos, hay otros, pero aquí me enfoco en lo que yo puedo estudiar, en este momento. Eh, indirectos, eh, cómo es la contaminación, eh, y hay también efectos directos, como es olas de calor, entre otros, o cambios en la temperatividad. Entonces, yo ya hablé de esta parte, ¿cierto? contaminación homopérica, y efectos en el recién nacido de la mujer embarazada. Pero me falta hablar un poco acá. Entonces, eh, hay evidencia, no así, súper extensiva, pero hay, sobre la conexión entre parto pretérmino y olas de calor. La evidencia más sólida es para la semana o los días previos del nacimiento. Eso por el lado de parto pretérmino. Luego, peso a nacer. Eh, estos son como del mismo artículo, pero una, se ha visto una reducción de 17 gramos por cada incremento de 8 grados. Mucho, en el sentido, muchos grados de diferencia. Eh, y si lo vemos como bajo peso al nacer, un aumento del riesgo de 13 por ciento que cualquier persona de epidemiología diría, wow, efecto grande. Por cada aumento, también, de muchos grados, cinco grados. Ok, entonces, yo, súper convencida que hay que estudiar eso, pero la siguiente pregunta era, ¿y estudiando en Chile, sí o no? Eh, bueno, este, agencia intergovernmental, bueno, ¿cómo se dice? ITCC tiene una lista de como criterios que sobre, para evaluar qué tan, eh, susceptible es tu región, tu país para, eh, los efectos del cambio climático. Es una lista de nueve criterios. Y Chile cumple, hace un check, 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 con seis de los nueve. Eh, contaminación agroférica, ya lo hemos hablado, eh, pero otras también, eh, aquí pueden ver. Eh, y también, a lo mejor ustedes están muy al tanto que han hecho proyecciones, eh, sobre, sobre olas de calor o cambios en temperatura, y las proyecciones para Chile muestra que todas las comunas van a experimentar más olas de calor en la próxima de que va. Pero, específicamente, las regiones de la zona central, nosotros acá en Santiago, van a hacer más en el año y más fuerte. Ok. Y, eh, el gobierno no está como dormido, para nada, o sea, eh, ha hecho mucho trabajo sobre cambios climáticos. Muestro como tres ejemplos documentos sobre el cambio climático, relacionados más bien con la salud, ¿ya? Pero es importante mencionar que ninguno de estos hace mención de la salud del recién nacido. Eh, estoy de acuerdo que no son, o sea, yo creo que, eh, seguramente tengo fe que el gobierno en este preciso momento está trabajando en actualizaciones de todos estos documentos. Y espero que en las próximas versiones se mencione la salud del recién nacido. Eh, otro ejemplo en este que es para el sector de salud, hablan de los efectos en salud del cambio climático, pero no son, eh, el efecto, efectos posibles para la mujer embarazada o el recién nacido. Ahí, donde está como la mirada del Ministerio de Salud. eh, pero de nuevo, ustedes tal vez están, no están todavía convencidos que hay que hacer este trabajo en Chile. Bueno, no hay problema, no hay problema. Eh, aquí tengo tres argumentos más y muy feliz de escuchar, seguramente tienen mejores argumentos ustedes acá, pero, eh, uno es porque, eh, necesitamos información, eh, resultados de zonas climáticas más diversificadas. Entonces, ejemplo, no se ha publicado ni un solo estudio del continente sudamericano sobre temperatura y, eh, algunos de estos efectos en un recién nacido la mujer embarazada, ¿no? Eh, es importante en términos científicos probar si una relación, eh, descrita en otra, otros países se mantiene porque ahí es como que, ok, bueno, lo que hablamos en epidemiología, no hay, eh, confusoras, o sea, esto es una relación de verdad. Y también, lo mismo que mencioné para contaminación atmosférica, es importante generar conciencia nacional, o sea, para mí, el hecho que no está en estos planes del gobierno quiere decir que no está en el radar en este momento. Pero, tengo fe que eso va a cambiar. Y bueno, nosotros estamos haciendo, aportando un granito de arena para cambiar esto. Entonces, recién publicamos un proyecto con colegas Paola Rubilar de la UDD y Raquel Jiménez de la Andrés Bello para estudiar justamente esto, pero poniendo enfoque en la temperatura, no necesariamente olas de calor, sino más bien como temperatura y el peso al nacer. Entonces, la pregunta de investigación es, ¿cuál es la relación entre la exposición a temperatura ambiental relativa en el periodo predatal y el peso al nacer? y por la evidencia científica que hay, pensamos que a mayor temperatura menor peso al nacer y aquí agregamos algo que no hablé en la presentación, pero que puedo hablar en otro momento, o que agregamos sobre nivel socioeconómico y cómo eso influye o no en este riesgo potencial que hay. Entonces, bueno, stay tuned. Recién nos avisaron, entonces, al parecer, tenemos que hacer como lanzamiento oficial, entonces, en los próximos meses, ya les invito. Y bueno, también, stay tuned número dos, que mandé este proyecto para iniciación, entonces, si me va bien, el próximo año estaría partiendo un proyecto sobre lo que hablé hoy, contaminación agroférica, olas de calor y parto pretéterio. Y ahí también agregar otra cosa que no hablé sobre el ambiente construido y cómo eso influye o no en esta relación. y quiero terminar hablando un poco de otras ideas que tengo de nuevo como punto de partida para conversar de qué podríamos hacer juntos y no sé, o tal vez ya hay proyectos como los que voy a mostrar y si es así, invítame a participar en este tema. Ok, uno, yo siento que me encantaría tener modelos de contaminación atmosférica que tienen una resolución, una alta resolución temporal y espacial. Como fue mencionado, yo participo en CR2 donde hay investigadores muy capos inteligentes que han hecho modelos de contaminación fantásticos con muy alta resolución espacial. Pero a mí me falta lo temporal porque si quiero asignar la exposición en cada semana del embarazo no me funciona solo tener lo temporal, ¿no? Entonces muestro esto como ejemplo de México que hicieron justamente eso. Para un periodo de 10 años eso no se ve en el título pero es un periodo de 10 años y espacial un kilómetro por un kilómetro. ¿Ya? Eso. Entonces me encantaría hacer algo así y bueno si estamos soñando sería como para todas las ciudades ¿no? No solo Santiago, Concepción, Temuco, eso sería lo ideal. Tema 2 incendios forestales. Yo creo que esto es un temazo y lo pensé mucho, lo estaba reflexionando mucho en enero porque bueno, el aire muy contaminado por todos los incendios. Entonces, y siento que, pero puedo estar equivocada, pero que están hablando poco de los efectos en salud. Saqué esto del internet que dice, que tira una cifra de 5.000 personas afectadas, pero me hago la pregunta como afectados en términos de qué, porque no sé si eso es que consultas en urgencia o porque sospecho que no están contando todos los efectos, o sea, para llegar a una cifra como más exacta de personas afectadas. Pero bueno, son dos temas que dejo ahí planteados para conversar y conclusiones. Entonces, espero que les haya convencido que la salud materna infantil es importante estudiar como marcador de un bienestar, el bienestar de un país. parece que no lo dije tan así, pero el cambio climático es la mayor amenaza a la salud humana. Hay evidencia sobre efectos negativos para la salud materna infantil de factores indirectos, contaminación y directos, temperatura del cambio climático. Pero todavía hay preguntas pendientes para contestar. Entonces, bienvenidos si quieren contestar estas preguntas conmigo. Eso. Muchas gracias. ¿Tú o preguntas? ¿O comentar? ¿Tenía una pregunta? Bueno, súper buena la presentación que te doy. Muchas gracias. Y yo creo que recorribe un poco la pregunta al final, pero me manejaba saludar con el estudio que estaban haciendo este grupo. Sobre todo con relación a cuáles eran los factores que ustedes creían que incidían en esta mayor diferencia de contaminación atmosférica de los lugares con respecto a los lugares de monitoreo que ya estaban ahí. Ya. Eso, uno, y dos, si habían evaluado diferencias temporales. Pero dado tu última tiempo, creo que hay variabilidad y punto. Lo exploramos más en el paper. primero quiero partir diciendo que es esperable tener variabilidad tal vez en cualquier ciudad, pero en Temúpol sí o sí, porque es muy, la contaminación es un efecto de la quema de leña. Entonces, si hay más estufas a leña en este barrio, claramente va a tener mayores niveles que esta comuna, o esta parte, este barrio, son unidades vecinales que usamos. Entonces, es esperable. Eso era uno. Pero lo que exploramos nosotros era nivel socioeconómico, porque como un proxy del tipo de estufa, porque sabemos que la gran, gran, gran mayoría de la votación en Temúpol de las casas, usan leña para calentar sus casas. Pero entonces, ¿dónde hay las diferencias? En la calidad de la estufa, doble cámara, estufa de pele, o en algunos barrios, no, hay más como edificios, muy pocos, no sé si conocen Temúpol, donde no hay calificación por variadores y gas saturar. Entonces, exploramos eso. Claro, y hay, menciono el nivel socioeconómico, pero exploramos otras cosas, también, densidad de población y otros, pero tendría que volver para dar más, aún más detalles. Gracias. Presidente, la colección, a mí me quedaron la consulta, porque se dijo papá, ¿usted puede ser el factor geográfico también, que hace un aceleración de esa máscara y uno, aparte del nivel socioeconómico? Claro, cosas de la geografía claramente influyen, porque Temuco, igual que Santiago, no es tan dramático en Temuco como es acá, pero igual hay cierto como cosas de cuenca, hay Temuco, hay un cerro por acá, entonces, se queda atrapado el aire ahí. Yo estaría mentiendo si te respondo que para este paper evaluamos esos factores, pero todo esto fue que no mencioné como pasos para llegar a hacer un mejor modelo donde incorporamos uso de suelo de cada unidad vecinal, altitud, densidad de población, además de nivel socioeconómico. Entonces, no me acuerdo si para este paper lo incluimos o no. Lo que sí yo sé que evaluamos era temperatura, menor temperatura, mayor quema de leña, entonces, mayor contaminación y viento. también, vimos que el viento influía poco nada y lluvia también, eso sí para este paper. Ah, no sé. No sé si tenías otra. Sí, tenía otra respuesta, era para los proyectos que vienen. Ajá. ¿Tú crees que importa la verdad de la madre a la hora de resistir, por ejemplo, a la hora de calor y por lo tanto cómo se puede afectar el peso y cuidar? Eh, cuando antes se termina tu pregunta iba a decir 100% sí, pero la edad materna influye sí o sí en los efectos adversos al nacer, pero como terminaste con si puede resistir o no la ola de calor, esa yo no podría necesariamente contestar con tanta confianza. lo que sí sé es que hay un efecto U en general, mujeres más jóvenes y mayores tienen mayor riesgo de parto de término, de tener un bajo peso al nacer, pero si eso es, influye en esto de esta exposición específica, yo creo que vale la pena totalmente estudiar y vamos a poder estudiarlo. Me pareció súper interesante la presentación, y ya primero fundamentar un poquito con respecto a las preguntas de interiores, que acá existen varios acuarios que son geográficos y climáticos que tienen su importancia, el tema por ejemplo de la humanidad de la vida del ambiente es muy importante para describir la fuente secundaria de contaminación, generalmente lugares que son más únicos tienen más contaminación del tipo secundario, pasa mismo con el bien como tiene mucha relevancia en algunas zonas porque mueven la contaminación de lugares que están más contaminados con los que están menos contaminados. Siento que hay mucho acá y me parece súper interesante pero me surge la duda qué tan sensible podrá hacerse la análisis en función de asignar cierto nivel de contaminación a las madres porque finalmente yo imagino que se tratará con un dato autológico porque finalmente tú no sabes en qué parte trabaja cada madre con qué lugar se mueve si se va de un lugar a otro entonces probablemente haya mucho análisis de la contaminación como para dejarlo muy fino a nivel de una guía pero no sé si eso tendrá la misma fineza en relación a dónde está cada madre si trabaja cada menú de acuerdo sí siempre en epidemiología ambiental pensamos en misclassification bias como que yo estoy asignando este nivel de contaminación a esta mujer embarazada pero que tan confiable es eso ya porque lo que dice Nicolás es totalmente cierto la mujer podría vivir aquí y justamente vivimos ahí excelente siempre va a ser una limitación siempre ahora algunas como ventajas que se puede decir de la contaminación atmosférica en Temuco es cuando hay contaminación es yo no traje esas meopositivas pero es muy marcado ocho de la noche hasta medianoche y empieza a caer porque es cuando la gente llega yo dije ocho pero tal vez siete la gente llega a la casa prende la estufa y entonces a lo que voy pueden como antecipar que es cuando la gente está en sus casas ya entonces ahí cuando reciben la mayor exposición es justamente donde sabemos donde están o sea y esa es la dirección que tenemos de la dirección de la casa de acuerdo puede nosotros usamos la información de la ficha clínica entonces si la persona mentió bueno limitación si la persona recién había cambiado a este barrio pero antes sería ahí limitación pero se supone que esos sesgos son al azar cierto entonces hay algunas cosas que tenemos que nos favorece y hay otras que siempre van a terminar siendo limitaciones de las interpretaciones del uso de nuestro modelo gracias gracias por la presentación yo tengo una duda así de cultura general pero ¿hay que aborden diferencias significativas respecto a prematurez de Santiago que si tenías por ejemplo que ya hagan pensar que efectivamente en una zona altamente contaminada hay una mayor prevalencia para tener este embarazo que no creo sí yo creo que es un poco vamos hacia allá también a nivel perdón a nivel nacional el dato respecto a cómo es la tasa de la prevalencia por el precio en todo de Santiago está en la comuna el sector sur de Santiago que además coincide que es población unidad altamente vulnerable una mayor tasa de agosto infantil y entonces me pregunto si existen un dato pero no lo tiene y el doctor ese va a ser el aporte que tiene investigación uno de los aportes que efectivamente a lo mejor si ocurre que en Temuco haya alta prematurez o mayor a Santiago no lo sabemos y por qué pregunto esto porque también no sé si han considerado dentro de la investigación pensar que a lo mejor los partos prematuros ocurren con mayor incidencia en invierno en Temuco en el verano porque se ocupa más niña en el verano igual la gente ocupa leña igual las estivas sobre todo en las zonas más popular entonces a lo mejor tal vez establecer este tipo de asociación según la estación del año y a lo mejor comparar con estaciones del año en Santiago porque la temperatura Santiago es similar en cuanto al menos una edad podría ser un dato que aporte sí muchas gracias siento que los datos están y eso es un poco lo que pienso hacer seguramente hay datos o publicaciones disponibles y la tía clínica del prematuro que pasa por un problema que documenta bastante en la historia de esa madre que es cierto o sea al final que tu hijo preparó y la estadística está en la red nacional como hay tía clínica entonces a lo mejor ahí pueden haber datos que tengan los lucentes que a lo mejor tal vez el hijo tiene una tasa mayor de la incidencia para que de la naturaleza se apoya perfectamente a implicarse por el tal bueno dos cosas por lo menos que quiero decir uno con esta anterior en este artículo era un poco resumir la prevalencia de estos efectos o eventos adversos de embarazo a nacer y vimos que acá no la prevalencia por lo menos de estos datos del hospital de Temujo la prevalencia de parto pretérmino no era mayor que el promedio nacional no eso era una cosa pero segunda cosa pienso un poco en negar con un estudiante que viene este verano de estados unidos de columbia para ver un poco estas como que agregar otras comunas más o menos a este análisis que hicimos que era para solo Temuco y usar los datos nacionales entonces no lo tenemos resuelto 100% pero algo así como ya Santiago y que tal una ciudad del sur o una comuna del sur y una comuna del norte como punto de partida justamente esas comparaciones que presta para la discusión no necesariamente para explicar esto es por la contaminación homofélica no pero como que da ideas que podría ser por ahí o no yo tengo dos preguntas una más específica es parecida a esta de verdad es más bien pensar en qué se sabe respecto a cómo afectan las características individuales tanto los efectos como de la madre en los efectos que puedan tener cosas como la contaminación homofélica o la temperatura y en solitarles cosas porque claro cosas como la edad o el peso de la madre o el peso probablemente son datos más accesibles que características fisiológicas o genéricas o la otra sí yo eso iba a decir nosotros en el proyecto en el cual estoy colaborando no podemos ir mucho más allá que la información como básica que estar en la ficha clínica y la ficha clínica del parto ni siquiera la ficha de los controles prenatales porque eso es un como pueden imaginar otro papeleo más para hacer el cruce y prestar la parte no no se así que de la ficha clínica entonces sabemos que sabemos donde vivía a un marcador si recibió o no como atención prenatal si tuvo si tuvo alguna otra morbilidad preeclampsia obesidad hipertensión pero más edad obviamente pero nosotros no somos las personas para contestar esa pregunta pero eso lo que para futuros estudios o estudios andando de cohorte que pueden aprovechar de agarrar como participantes la mujer embarazada y aprovechar de hacer otro nivel de detalle sobre otros factores y la otra pregunta es mucho más genérica siempre que veo estudios digamos de temas como el curso de la vida me queda una sensación un poco tal vez gris de pensar que estamos condenados digamos si no así en estas condiciones ya quedamos arruinados digamos para los futuros ya no yo creo que la respuesta fácil es no no te preocupes Nico si tu mamá piquió en tu muco o lo pienso a veces también con otra línea sobre el arsénico en el agua en el norte es como ¡ah! me diste una topagasta no! no tranquilos yo diría que en general lo que hablamos en salud pública a veces se siente así que es determinístico pero no es como que a nivel poblacional vemos ciertos patrones pero no quiere decir que no sé otra cosa que estudias lactancia materna si yo de mamá no pudo amamantar a mis hijos por dos años de condenados a riesgo mayor riesgo cardiovascular en el futuro no o sea esto es un poco lo que intenté hacer en mi al inicio como que hay factores que influyen y al bienestar a largo plazo pero tal vez la magnitud es cada año menos y menos pero que hay algo de efecto lo encuentro interesante si para complementar con la pregunta de la edad el peso y el falso de término exactamente si existe un tema fisiológico ya con estas edades extremas porque tiene que ver con el grupo presencial entonces esta resistencia como a poder por ejemplo recién del as si existe ya porque tiene que ver con el como las mujeres logran tolerar estos cambios de temperatura y eso tiene que ver que es el concioso y con el grupo presencial así que si debería resistir esta conexión como fisiológica dentro de la humana sanación no, muchas gracias por el comentario yo no hablé nada claramente de los mecanismos biológicos para estas conexiones porque no es lo mío pero tengo que me toca aprender un poco ya entonces no es sorpresa que no lo incluí en las demositivas principales pero claro de acuerdo y eso es un ejemplo de ola de calor exposición al calor y hay todo otro como otra literatura acerca de contaminación amopérica y mecanismos biológicos que explican esa conexión con contaminación amopérica si quiere que hoy te pueda ayudar gracias confiar esto si tengo un poco este problema de adquirir ciertos niveles de contaminación a uno sí existen o alguien lo ha hecho o claro existe o alguien lo ha hecho como medidas de la persona para ver exposición a contaminación por ejemplo claro niveles de continuidad para ver exposición al tabaco como un marcador yo pensé de la metalización de ciertos cosas que están en la contaminación como habrá existen yo creo que hay algunos primero pensé que tu pregunta iba a que lo mejor de lo mejor sería que cada uno de tus participantes tuviera una estación de moradera ya como una mochilita y hay estudios que hacen eso pero claramente no puede tener 15 mil participantes como tuvimos en Temuco no ya es como para un estudio de 20 mujeres con suerte de 50 y eso hay estudios muy finos que hablan de lo que no mencioné en la respuesta de Nicolás es contar nadie me dijo nada pero aquí yo hablé de contaminación ambiental fuera de la casa pero como la contaminación si yo respondí la contaminación es alta a las 8 de la noche no están afuera de la casa están adentro entonces pero bueno la respuesta es solo afuera viene adentro pero entonces estos estudios finos llegan a ese nivel de detalle como ah ya y esto es el entra y esto es externo ya ok pero marcador biológico yo no sé mucho de eso pero he escuchado un poco de como el pelo como algo de un pelo o las uñas pero estaría mentiendo mucho más sí yo creo que debe haber algo y claro depende también del momento del crecimiento del pelo y la uña se puede ver como un quizá un panorama mayor temporalmente claro y se pierde un poco lo específico en el embarazo entonces eso fue para todo el embarazo o fue para esta semana o o sea podría ser un ángulo más o menos de cuando como crece el pelo ya o más o menos a chile que me fue sí que el pelo se puede sacar marcadores como de estrés sí pero lo que son pero no sé super interesante para explorar oye 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 creo que hay un periodo de tiempo que tiene los centros de monitoreo ambiental y embarazo y pues si siguiendo a esos niños en el tiempo hoy día cuántos seguimientos le podrían hacer si te consiguieras matar no sé si tienen matar pero son de qué años son cuántos le podrían para ir a buscar qué el nivel que les ha pasado en damos posteriores de la vida yo veo más factible ir hacia adelante porque se puede hacer una conexión yo veo muy posible y bueno técnicamente lo logré hacer pero me costó mucho para los primeros dos años porque hay cuidados hay controles de niños sanos todos los meses en el primer año y después menos frecuencia pero para las vacunas cualquier fecha cuatro meses seis meses hay un control y todo eso es municipal en las casas entonces es pero lo que me costó era de nuevo yo tenía tengo datos de la ficha del pacto la ficha del pacto es la mujer embarazada y para hacer la conexión con el niño necesito el root del niño pero no tiene el root al nacer llega después entonces pero hay toda una línea muy fascinante que es el probability matching que es bueno este niño nació este día sabemos eso empezó a nacer sabemos un poco pero no la root de la madre entonces se puede hacer cierta conexión y lo hacen así en Estados Unidos para las conexiones con medicare y en otros países también entonces eso lo veo más posible en vez de ir hacia atrás por lo menos la contaminación cuando la parte se puede hacer se puede aplicar el modelo que construimos en el futuro también porque lo que se hace es el primer año de medición de contaminación del gobierno 90 o 2000 para Temuco todavía muchas enfermedades crónicas no creo que haya solo en la mujer en Brasil la mujer tal vez no los hijos estoy no si una pregunta en el chocón ok ok excelente gracias una duda hay forma de ver exposición según semana de gestación claro si esto es justo voy a mirar acá si entonces eso es justamente lo que nos gustaría ver eso yo diría que es la meta final o por lo menos la segunda meta primero queremos hablar de los trimestres a pesar que yo critiqué esa forma también de mirarlo pero por bien o para mal organizamos el embarazo en el trimestre uno dos y tres entonces ayuda a saber cuál periodo importa el primero segundo no tercero sí y ya teniendo ese resultado ir al más fino como ya ok si es el primer trimestre cuando son las primeras dos semanas o es más tirado para el final del trimestre entonces eso es justamente lo que queremos hacer para nuestro estudio pero hay publicaciones ya en el mundo de eso muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias